Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida Y aun dando mazo sin sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida Compañero soy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor